La innovación y el conocimiento se hicieron presentes en la Feria Ingenios, promovida por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en la que el Ministerio de Industrias y Productividad participó con la exposición de los proyectos de emprendimiento que esta cartera de Estado fomenta. Han venido ciudadanos, emprendedores e innovadores que han golpeado las puertas al Ministerio solicitando apoyo para ver cómo se puede industrializar productos que se produzcan en Ecuador y así disminuir las importaciones. El propósito de la Feria fue dar a conocer proyectos de emprendimiento y propuestas innovadoras para el país, siendo el Ministerio de Industrias y Productividad una de las principales incubadoras de ideas. El Ministerio de Industrias cree en el país, cree en los ciudadanos y su objetivo es industrializar todo tipo de proyectos en cualquier sector industrial, tanto sea MIPIMES, PIMES o Industrias Grandes. Actualmente nos está apoyando con lo que son capacitaciones, nos está apoyando también con lo que son estas puertas prácticamente de entrada a lo que es la parte industrial, la parte de venta y distribución del producto. Nosotros buscamos prácticamente cambiar esa materia productiva del país, de lo que tanto se habla actualmente. Nosotros buscamos generar fuentes de trabajo, no solamente depender de las materias primas típicas. Una de las empresas participantes produce en la actualidad los primeros medicamentos retrovirales del Ecuador, provee el sistema de salud pública e incluso exporta sus productos a otros países. Para nosotros ha sido fundamental todo lo que hemos venido haciendo este tiempo con el MIPRO, porque al fin se dio prioridad a la industria nacional y dentro de todo este apoyo que nos han dado, ha sido lo que nos ha permitido salir adelante con estos productos que son de excelente calidad, siempre enfocados en la atención al paciente. Estos emprendimientos y nuevas industrias contribuyen al cambio de la matriz productiva propuesto por el Gobierno Nacional.